Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural. Hoy te quiero presentar este menú vegetariano. Muy ligerito, también para regresar a la línea después de tanta comida. Si haces clic en cada una de las fotos, vas a ir a dar a la videoreceta de ese platillo. Si estás en un teléfono celular o una tablet, por favor, haz clic en la i, porque las fotos no funcionan con el clic. Primero que nada, están estos barcos de quinoa. En segundo lugar, una sopa de haba con nopales. Y por último, estos nachos de manzana. Espero que los disfrutes. Gracias. Hasta la próxima.